Me encerraste en una cárcel toda tu vida Me robaste la juventud y la libertad Yo callaba por no perderte, yo te quería Pero el día que desperté no te quise más Cuando yo me acerqué a ti tú no eras nada Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname por no dar las gracias Tú me hiciste ser una sombra sin dignidad Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar digas lo que digas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme aunque me lo pidas Te juro solo con eso ya soy feliz Trataré de recuperar lo que he perdido Viviré como si la vida fuera a acabar Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para escapar Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar digas lo que digas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme aunque me lo pidas Te juro solo con eso ya soy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!